Bueno muchachos, ya entramos en el tema de representación de los grafos, ¿cierto? Hasta ahora, hemos visto que los grafos se representan con las palitos de los bolitas y palitos. ¿Pero qué pasa con eso? En el computador podremos dibujar bolitas y palitos en lenguaje C, por ejemplo, en lenguaje Java. ¿Será que le permite meter? No, no hay forma, ¿cierto? Entonces, para eso, se van a representar a través de matrices. Van a haber dos representaciones de matrices y una representación basada en listas. Entonces, ¿qué pasa muchachos? En la matriz de adyacencia, usted es una matriz booleana. ¿Para un grafo? ¿Qué dice ahí? Un grafo simple, ¿qué es? Un grafo no dirigido, bucles ni paralelas. Ahorita vamos a ver cómo las manejamos. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Ustedes van a tener, ¿cierto? Que si existe una arista entre I y J, va a haber un 1. Y si no existe una arista entre I y J, va a haber un 0. ¿Cierto? Entonces, muchachos, ¿por qué las matrices de los grafos no dirigidos son matrices simétricas? Es decir, que la triangular superior es igual a la triangular inferior. ¿Por qué creen que pasa eso? No, el bucle no tiene nada que ver. Ya les voy a explicar por qué. Miremos la matriz de adyacencia de un grafo simple. Acá la tenemos. Entonces, ¿ustedes cómo van a hacer esto? ¿Cierto? Esto es A, B, C, D. A, B, C, D. ¿Sí o no? Observen la... Primero, observemos la relación y después la simetría. Entre A y B, ¿qué pasa? La arista. Por lo tanto... ¿Hay un 1 o no? Entre E y D, ¿qué pasa? Hay un 0. Si iremos... Entre C y D, perdón, C y D. Miren acá. ¿Sí lo ven? ¿Esta cuál arista es? C, A, ¿verdad? Aquí la ven. ¿Y esta arista qué ven? A, C. ¿Pero qué pasa en los grafos no dirigidos? No importa si vamos de... No importa la dirección. Entonces, si ustedes observan... ¿Qué van a ver ahí? Exactamente. Las matrices de los grafos no dirigidos son simétricas porque la dirección... No importa. ¿Sí lo ven? Realmente, por trabajar con esta matriz, solo basta trabajar con una diagonal. Y también porque no permite bucles. Exactamente. Ustedes van a ver... Que va a haber una simetría triangular superior con una simetría triangular inferior. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Álgebra lineal, ¿sí recuerdan? ¿Sí? 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 ¿Qué vieron en el esteta 1? Son relaciones. Relaciones. Ah, ya. En el tema de relaciones, si uno ve que sí es transitiva, sí, sí es... Ya por ahí. Pero si usted me dice operamos matrices, me haría raro porque es un tema álgebra lineal. Sí, efectivamente. De hecho, muchachos, las relaciones, como las representan, es la matriz de adyacencia. Exactamente lo mismo. Sí, sí recuerdan relaciones todos, imagínense. Sí. Ahora sí. ¿Qué pasa, muchachos? Vamos en el caso de un grafo no dirigido. ¿Cierto? Miren este caso. La matriz de adyacencia de un grafo no dirigido con bucles y aristas paralelas tiene las siguientes características. Un bucle en la arista ahí se representa con un 1, ¿sí? ¿Sí lo ven acá? Se representa con un 1. Observemos, ¿quién tiene bucle acá? C. Y C con C, esto es A, B, C, D. Esto es A, B, C, D. Entonces, C con C tiene un bucle. ¿Sí lo ven? C con C tiene un bucle. ¿Y qué hacemos con las aristas paralelas? Sencillamente contamos el número que hay. ¿Cuántas aristas paralelas hay entre A y B? 3. ¿Sí lo ven? Ya. ¿Sí? Básicamente, entre más aristas paralelas haya, contamos el número de aristas paralelas. ¿Sí? Es claro allí, ¿cierto? Bien, muchachos. Entonces, cuando hay aristas múltiples, ¿cierto? Deja de ser buleánia, ya que el elemento de IJ es igual al número de aristas asociadas. O sea, el número de aristas paralelas. ¿Sí me siguen ahí? Bien. En el caso de la matriz de adyacencia de un grafo dirigido, vamos a tomar un 1 cuando vamos de B hacia V. ¿Qué quiere decir eso? Observen entre A y B. Hay una arista, ¿sí la ven acá? Vamos a A, B, C, D, I, E. A, B, C, D, I, E. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, observen. Vamos de A hacia B. Entonces, de A hacia B. Pero no vamos de B hacia A. ¿Sí lo ven acá? Sencillamente, ¿de dónde vamos? ¿Sí? Vamos de A, aquí ¿dónde vamos? De A hacia B. ¿Sí lo ven? Vamos de A hacia B. Entonces, colocamos un 1 aquí. Fila A, columna B. Y aquí colocamos un 0 porque no hay una arista de B hacia A. Esa es la diferencia entre grafos dirigidos y grafos no dirigidos. En grafos no dirigidos no es simétrica. Sencillamente, no es simétrica. Por ejemplo, miremos esta arista acá. De C hacia D. Entonces, C y ¿a dónde vamos? A D. Pero no vamos de D hacia C. Miren esta arista. ¿De B a dónde? Hacia C. Vamos de B hacia C. Lo ven aquí. Pero no de C a B. ¿Sí? De esa forma representamos las aristas en grafos. Perdón, tenemos la matriz de adyacencia en grafos dirigidos. Ya ven que esto computacionalmente sí ya lo podemos representar. ¿Esto qué es sencillamente, muchachos, en el computador? Un array 2D. Ustedes son un array 2D. Nada más que verlo. Ya podemos ejecutar algoritmos sobre eso. ¿Qué vamos a hacer, muchachos, cuando yo les muestre algoritmos sobre grafos? Ustedes van a tener las representaciones. Va a ser matriz de adyacencia, la otra que vamos a ver, o las listas que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Esta es la forma de representar un grafo. Tenemos matriz de adyacencia, ¿cierto? ¿Qué casos tenemos? Para grafos simples. ¿Cierto? Pues de esta forma. Tenemos paragrafos, pseudógrafos más bien, no dirigidos, que es sencillamente cuenta el número de... O sea, el número de aristas paralelas que hay. Y los bucles, ¿los cuenta? Uno. Por uno. Aquí, cuidado, se representa por uno. Por dos es en el grado. Por uno, en la matriz. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo todos? Bien. Y en el caso de grafos dirigidos, entonces, ustedes van a tener el mismo caso de los grafos simples, pero... ¿Qué? ¿Ya aquí importa qué? La dirección. Vamos de A hacia... Vamos de B hacia V. ¿Sí? Vamos de U hacia V. ¿Sí? Ese es el sentido. Vamos a mirar el sentido de la arista. Entonces, el sentido de la arista, parte de filas hacia... Columnas. Vamos de fila a... Columnas. Siempre tengan claro eso. Siempre vamos de fila a columna. No puede ser al revés. Vamos de fila a columna. Sí se puede hacer al revés, tiene sentido, pero... Este es el estándar. ¿Sí? O sea, se puede hacer de la otra manera y usted hace el algoritmo que funcione así. Va a funcionar. Pero... No va a tener coherencia con respecto a la estándar. ¿Sí? Todas las librerías de grafos las utilizan así. ¿Sí? Las que yo conozco y lo que leo en la literatura se usan así. ¿Sí? Pero pueden hacerlo al revés, pero... Háganlo tal cual así. Para evitarse inconsistencias. ¿Sí? Bien, muchachos. Tenemos la matriz de incidencia. La matriz de incidencia, ¿cómo se construye? Las filas colocan vértices y en las columnas colocan las aristas. Entonces, ¿ustedes qué van a ver? Tenemos vértices versus aristas. Entonces, la arista, lo que hacemos es etiquetar las aristas y colocar ¿qué vértices? Uno. ¿Sí? Observen. E1, ¿a quién une? AA y A. B. E2, ¿a quiénes une? AA y A. Y así sucesivamente. En caso que haya un bucle, allí colocan un 2. ¿Listo? El chiste de esto, muchachos, es que la sumatoria de las columnas siempre vea... 2. ¿Sí? Esa es una forma de saber si la matriz está buena. Si ven la sumatoria de cada columna, da 2. ¿Por qué? Porque una arista, ¿qué puede? Máximo conectar... 2 vértices. En caso que sea un bucle, lo hacen y colocan un 2. ¿Listo? Aquí no lo dicen las diapositivas, pero cuando hay un bucle se coloca un 2. Y ya. ¿Listo? Bien, muchachos. Y falta otra representación, tengo que agregar los slides, que se llaman la lista de adyacencia o lista de aristas. O lista de adyacencia o lista de aristas. ¿Cierto? Esta es una representación que uno puede hacer con un array list, con un vector, ¿cierto? De símbolos. ¿Cómo se construye? Por ahí, supongan que ustedes tienen este gráfico. A, B, C y D. Entonces, muchachos, ¿cómo va a ser la representación? Sencillamente pintamos las aristas. A, D. ¿Cuál es la otra? A, B y B, C. Esta es la representación de listas de aristas. O listas de adyacencia. Tengo que agregar los slides. Pero pues no es más que un slide. Esas son las tres representaciones más comunes utilizadas en la computación. O sea, que usted ya aquí, ya que puede hacer, ya puede representar un grafo en dónde. En el computador. O sea, usted ya puede en un lenguaje de programación, ya puede representar un grafo. Sí, ya de esta manera lo pueden representar. ¿Tienen preguntas hasta aquí, muchachos? Sentimientos. Comentarios. ¿Nanay? 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 Sí. ¿Programando? Sí, es fácil. Sí, ahorita lo hago. Sí, sí. Está bien. Entonces lo hago al final de la actividad de Sócrates. Muchachos, ¿tienes preguntas? Pero el tema no hay nada más que decir, ¿no? Entonces, vamos con el resumen. ¿Mucho tema hoy? Y ahora imagínense que apenas vamos en la diapositiva, vamos por la mitad de estos slides. Y ahorita viene un tema que es la conectividad, viene otro tema que son los algoritmos para conectividad, viene isomorfismos y algoritmos sobre grafos. Y después de eso viene árboles, que también tiene cosas nuevas. La diapositiva de árboles, voy a agregarle dos cositas nuevas que hacen falta, que son árboles recubridores. Entonces, muchachos, por eso es que este curso se partió en tres parciales. Esa es la pequeña razón de por qué hay tres parciales. Y no este es el único tema largo. El tema de gramáticas tiene 150 slides. Y el de combinatoria son dos slides cada uno de ese tema. Entonces, pues, este curso es largo. Y muy importante, si usted no se acuerda de esto, cuando esté viendo Felipe, cuando esté viendo FA, prensa y lea a su santo más querido. Va a tener serios problemas. Si la parte de gramática a usted no le prestó atención, el próximo trimestre de Fundamentos del Lenguaje de Programación va a tener serios problemas, muy serios problemas. Y si usted no le prestó atención a la parte de recurrencias, ni le prestó la atención a la parte de grafos, va a tener serios problemas en FA. Este curso, por eso les digo, esto es un curso de transición. Si este curso, siéntalo, este curso usted crea los cimientos para construir el edificio. Si usted no hace bien los cimientos, pues el edificio se le va a caer. FLP depende. Si el profesor Carlos Ramírez vuelve, el curso es de él. Y FA es del profesor... No. Mauricio, el nuevo... Bueno, el nuevo profesor, el que quedó nombrado. El nuevo profesor que quedó nombrado. Si el profesor Carlos no sigue, pues probablemente yo doy FLP. O si no, el profesor Rodas también lo puede dar. El lado de FLP antes. El también ha dado FA. Sí. Pero lo más probable es que el FA les aparezca el nuevo nombrado. El próximo demestre es altamente probable, no lo sé. Mi persona, el profesor Velasco, que dé FA, pero para tecnología. El diurno. En mi caso. Es altamente probable. Pero no sé. Bien, muchachos. Muchachos, no crean, estas 18 semanas que pasan así. Cuando menos piensen, estamos en Semana Santa. Y después de Semana Santa ya empieza el trabajo cuerpo. ¿Sí? Semana Santa es a finales de marzo. La última semana de marzo. Ya después de Semana Santa, muchachos, comienza el final de mes. Prácticamente. Unas dos o tres semanas y ya comienza lo bueno. Por eso la recomendación, muchachos, que también hacen en el curso de... Es que el curso lo voy a meter hasta... Se lo voy a presentar hasta que lo vean. ¿Sí? Sí. Voy a hacer que amen a esos dos profesores que están ahí. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Uno como estudiante tiene este vicio. Ya les muestro. Esto es algo que nos pasa a todos. Sí, yo las había presentado esto a algunos. Muchachos, ¿qué dice la definición? Leanda. Leanda en Buzán. ¿Qué? Eso es un síndrome de economía. Síndrome del estudiante. O sea, el síndrome se llama así porque, pues, cuando lo postularon, lo enfocaron en los estudiantes. Pero después, uno se da cuenta que eso es general. Eso es un síndrome económico también. Usted gasta el 80% del... Usted gasta el 80% del tiempo por el 20% de la productividad. ¿Sí? Bien. Y ahí sale una cosa que se llama ley de pareto. Bueno, en fin. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Yo les puedo... Ustedes tienen el examen de discretas programado para... Ustedes tienen el examen de discretas programado para el 12 de marzo. ¿Cuál es la distancia entre el 12 de marzo y el 12 de febrero? Un mes. Son cuatro semanas. ¿Estamos de acuerdo? El parcial es exactamente en cuatro semanas. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice el síndrome del estudiante? Que esas cuatro semanas, usted en las tres primeras, va a ser el 30% del trabajo. O sea, prácticamente nada. Y en la última semana, usted va a somar el 70% restante. ¿Qué pasa? ¿Qué están viendo de este tema? Yo estoy hable, 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 y hable, y hable. ¿Qué pasa con este tema de grafos? ¿Qué han visto? ¿Qué han visto? Pasamos de algo sencillo, que los grafos son así. Y ahorita ya hablamos de grafos... Hablamos luego de teoremas and checking. Ah, no. Primero hablamos familias de grafos. Luego los diferentes tipos de familias de grafos simples. Luego hablamos de teoremas and checking. Luego, ¿qué hablamos? Dirigidos. Dirigidos. Luego hablamos que grafos inducidos, que grafos recubridor. Luego, ¿qué hablamos? Secuencia de grafos. Luego, ¿qué hablamos? Grafos planos, grafos complementarios y subgrafos. Son como ocho temas ya, que les he embutido en ocho horas. Y son temas que ustedes deben aprender y aprender a relacionarlos. Porque es que los parciales míos, muchachos, pues ya saben cómo es. Yo no pregunto cosas de memoria. Es muy raro que yo pregunte algo de memoria. Tendría que ser que no tengo otra opción. Yo hago preguntas donde ustedes tienen que aplicar lo que han aprendido. Es decir, no basta con saber los conceptos. ¿Qué tienen que saber hacer para poder aprobar el parcial? Saber aplicarlos a un problema. ¿Sí? Entonces, por eso, muchachos, la invitación es. No es necesario matarse. Con que usted le dedique una o dos horas semanales. Pero regados en la semana. O sea, por ejemplo, usted puede decir, yo al día voy a estudiar media hora discretas. Con eso es mucho mejor que en una semana estarse matando. ¿Por qué? Porque usted crea pequeños fragmentos de información. Lo que hablaba en los videos de la fragmentación. Cuando usted estudia a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Qué pasa? Usted crea pequeños fragmentos. Cuando usted se enfrenta a ejercicios difíciles, tu cerebro los conecta. Cuando usted los conecta, usted a esos fragmentos les da contexto. ¿Qué quiere decir que les dé contexto? Los puede usar como quiera. ¿Sí? Usted puede... Mire, hemos visto qué hemos hecho con dos conceptos sencillos. Concepto de familia simple y concepto de teorema de hand checking. ¿Qué hemos hecho con eso? ¿Calcular el número de? Número de aristas. Sencillamente los combinamos. Exactamente. Entonces, muchachos, la invitación es esa. Estudien los temas. Pueden estudiarlos tres o cuatro veces por semana con pequeños periodos de tiempo. Pueden aplicar la técnica pomodoro. Ejemplo. Ustedes pueden decir, en esta hoy le voy a dedicar dos pomodoros a discretas. ¿Qué quiere decir que le dedico dos pomodoros? ¿Cuánto tiempo es? ¿25.5? ¿25.5? ¿Una hora y diez minutos? Ah, no. Una hora exacta, perdón. Usted en una hora exacta, con ese trabajo concentrado, puede hacerlo a diario. Cuando usted llegue a la fecha del parcial, ya va a poder fácilmente más manejar los conceptos. Más fácilmente manejarlos. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué la mayoría pierden los exámenes, muchachos? La gente no pierde los exámenes, uy, la gente no pierde los exámenes porque sea boba, ni porque sea bruta, etcétera, etcétera. Los exámenes están hechos para sacarlos en cinco. ¿Sí? Nuestro exámenes se puede sacar cinco. ¿Pero usted por qué no saca cinco? Hay varios factores. Primero, usted debe haber estudiado tan cerca, ¿cierto? El proceso de aprendizaje no es el adecuado. Por lo tanto, a usted se le olvidan las cosas. No pasa en el parcial, profe, es que no me acuerdo de tal cosa que yo no sé qué. Entonces, segunda cosa. Los trasnoches hace que usted no libere las toxinas de su cerebro. Por lo tanto, no genera sinansis de la mejor forma posible. Eso implica que el aprendizaje no es el apropiado, la sinansis no es el apropiado. Tercera cosa. Usted está al mar dormido. Su cerebro, también lo he explicado en un video, suelta más serotonina de lo normal. ¿Qué quiere decir eso? Altera su estado de ánimo. Al alterar su estado de ánimo, hablamos de exageración de nervios. Cuando realmente un parcial uno lo mira y son abogadas, son abogadas. ¿Ustedes se acuerdan de los parciales de cálculo y qué piensan sobre eso ahora? Uno, o sea, yo me acordaba, yo vi un parcial de cálculo uno que perdí, lo perdí en uno cinco. Fue mi parcial de entrada a la universidad, un golpe que necesité. Sí, esa fue mi bienvenida, pero me puse después serio con eso y gané el curso, afortunadamente. Yo primer parcial lo perdí en uno cinco. ¿Qué pasa con eso? Sí, que uno lo mira después y uno se dice a uno mismo, ¿cómo me equivoqué en eso? O sea, ¿cómo es posible? Entonces, muchachos, de nuevo les hago la recomendación. Y otra cosa que toca combatir es este síndrome del estudiante. No les digo, pues, que se pongan así como Biblias, pero dedicarle un ratico al día a los cursos. Por ejemplo, usted puede decir, le dedico dos pomodoros hoy a hipo, le dedico dos pomodoros a físico. Cuando se acerca el parcial, pues usted se aumenta la... Pero lo bueno es que usted tiene los recuerdos. Entonces, cuando usted ya puede decir, bueno, este ejercicio está fácil, vamos a hacer este, que está más difícil, ¿cierto? Lo que pasa, muchachos, es que el sistema educativo tampoco nos favorece con esto, con lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué el sistema educativo qué favorece? Cuando, hasta el colegio, hasta el momento, ¿qué favorece? La memoria. Y no debería ser así. Uno necesita recordar todo. Uno necesita saber los conceptos y darles contexto para aplicarlos. Realmente uno no necesita almacenar mucha información. Por ejemplo, información inútil. Realmente para lo que uno, ya hoy en día. ¿En qué año murió Simón Bolívar? Eso en 1830, pero... Sí, yo me la sé, pues, porque me gustaba la historia del colegio, pero... ¿Qué pasa? ¿Realmente eso tiene alguna utilidad? No, porque usted perfectamente hoy en día, ¿qué puede hacer? Busca a Simón Bolívar y sabe la fecha de muerte. ¿Qué hay que saber de Simón Bolívar? Los conceptos que están asociados a él. Guerra, independencia, leyes, ta, 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 ideología, todo eso. Así puede describir mejor un personaje de eso. ¿Qué pasa en el colegio o en algunos cursos de la universidad? Yo soy muy crítico de eso. ¿En qué año nació Simón Bolívar? En 1780 y pico. Me lo sé porque me tocó en memoria también, pero eso es información útil. Van bien. ¿Cuál fue el aporte de Simón Bolívar al proceso independentista de Colombia? Uno puede decir esto, esto y esto, con más argumentación. En los colegios se favorece la memoria. Y no debería de ser de esa manera. ¿Sí me hago entender? Es más útil saber qué hizo el personaje en su vida que saber detalles como la fecha en que nació, en que murió, en que año se casó. Uno sabe que fue esposo de tal persona. Pero el año no tiene importancia. Porque puede ser que la esposa también haya aportado al proceso independentista. O sea, uno puede poner contexto. Por ejemplo, que Simón Bolívar se casó con... Juan Paro Grisales, ¿cierto? Se casó con él. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el aporte de ella al proceso independentista? ¿Cierto? Es más importante saber eso en qué año se casaron. ¿Sí me va a entender? Entonces, muchachos, de nuevo, los invito a ese curso. Y otra cosa que hay que combatir es este fenómeno de la ley del estudiante. Y miren lo que dice acá. Y de hecho, yo he tenido dos grupos de lo mismo. De hecho, los que dieron fundamentos aquí conmigo, yo hice el experimento. Porque yo tenía un curso de fundamentos en Cali. A ustedes les di un plazo corto y a los de Cali les di un plazo largo. Para exactamente lo mismo. ¿Qué piensan de los resultados? Exactamente los mismos resultados. Los estudiantes al final se vieron abocados a hacerlo a última hora. A pesar de que les di un plazo, dedicaron la última hora. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué viene eso? Porque esa ley del estudiante aplica para todas las materias y eso se le vuelve una cascada. ¿Sí? Yo he hecho el experimento con los cursos. He dado plazos muy generosos y he dado plazos muy estrictos. Y los resultados son muy similares. De hecho, a veces, en el experimento que he hecho, los resultados de dar poco tiempo son mejores que los resultados que he dado a largo plazo. Y es por una razón. Porque el estudiante realmente no está fortaleciendo la sinapsis, o sea, no está fortaleciendo la memoria a largo plazo, sino la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es lo que usted pueda aprender. La memoria a corto plazo es que nos permite recordar, por ejemplo, que una memoria a corto plazo, por ejemplo, recordar la camisa que tiene usted. Que tiene color gris. ¿Cierto? Que usted y la mayoría tienen color gris. Eso es memoria a corto plazo. ¿Por qué? Porque yo salgo de aquí. ¿Qué va a pasar con esa información? ¿Qué va a pasar con esa información, muchachos? Se me olvida. O algo más sencillo. Entró un perro y se sentó ahí. También hay memoria a corto plazo. ¿Sí? Entonces, muchachos, esto del síndrome del estudiante favorece la memoria a corto plazo. Que ustedes memoricen y mecanicen. No que analicen y aprendan. Entonces, muchachos, miren de dónde viene esto. La ley de Parkinson, que es una ley de economía. ¿Qué dice? El síndrome del estudiante está relacionado con la ley de Parkinson. Dice, ¿cuánto más tiempo tienes para realizar una tarea? Más tiempo, tardas en completarlo. Yo les podría dar dos años, yo les podría dar todo el semestre para entregar un taller y lo podría poner hoy mismo. ¿Cuándo usted lo va a empezar a hacer? La última semana. Y es un taller de 70 preguntas y después me están diciendo, profesor, ¿por qué colocó eso tan largo? ¿O me equivoco? Sejamos realistas. Yo pongo un taller de 70 preguntas y les digo, eso vale 40% de la nota. Y me lo entregan en la última clase. Y tiene 70... no voy a hacer eso. No, además no está en el contenido, además eso... No, los talleres no. Entonces, muchachos, yo les puedo poner un taller de 70 preguntas. Y después, yo les doy todo el semestre. Y después en la evaluación docente aparecen comentarios como, el profesor colocó un taller absurdamente largo y no dio tiempo para ello. Entonces uno queda como, pero, ¿qué pasó si yo lo coloqué al principio? Entonces, es por la ley del estudiante. Y miren acá. Miren, por ejemplo, si un estudiante o grupo de estudiantes se dirige a un profesor para pedirle alguna prórroga, por lo general defenderá su licitud sobre la base que sufrirá, que mejora sufrirá su proyecto para dedicarle más tiempo con intenciones sinceras. O sea, que las intenciones del estudiante siempre son buenas. Si quiere entregar algo bien hecho. ¿Sí? O bueno, está bien. Miren lo que dice. En realidad, la mayoría de estudiantes que tienen otras tareas añadidas en el momento en que tienen la inversión y la intención, ¿cómo podemos meterse a mejorar su proyecto? Y eso se le vuelve una cascada porque usted no solo pide plazo aquí, pide plazo en las otras. Y el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? Eso es uno de los problemas. ¿Sí? Y miren, a menudo termina la misma situación que al principio, deseando tener más tiempo a medida que se acerca el plazo y sufre? No, retrasos. ¿Sí? Entonces, muchachos, y miren, se puede explicar el mecanismo de memoria humana. La memoria a corto plazo, ¿qué pasa? Se desvanece con el tiempo. Y por lo tanto, el estudio intensivo de empollar se refiere a crear sinapsis, ¿sí? Para memoria a largo plazo. En el último momento permitirá que hay más cantidad de datos a flores y se recuerden durante el examen, a pesar de que estas circunstancias no favorecen memoria a largo plazo, por lo que el rendimiento será significativamente inferior al estudio programado que explota el repaso espaciado. Y realmente, muchachos, para sacar una buena nota de una materia, no se requiere matar. Se requiere es ordenar. De hecho, los meses, usted puede, ustedes, aquí, bueno, sin alzar la mano ni nadie, aquí hay alguien, una persona, si me digan sí o no, alguna persona que le va muy, muy bien en los cursos, más de cuatro, cuatro o cinco, en este grupo. Bueno, entonces, muchachos, ustedes pueden preguntar a esas personas cómo hacen para estudiar, ¿sí? Muchachos, ahora, puede pasar de que sean personas que, excepcionalmente, crean sinapsis más rápido, porque, pues, existen ventajas físicas. Hay personas que crean sinapsis más fácil, pero nosotros estamos en los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que usted requiere cambiar el método de estudio, ¿sí? De nuevo, le recalco, hay que cambiar ese método de estudio. Y realmente no requiere mucho. Con que usted se propone, ¿saben cómo me funciona a mí? Me funciona en la maestría, comiendo pomodoros por día. Entonces, yo digo, mi meta de hoy es estudiar, es hacer dos pomodoros de tal curso, hacer dos pomodoros de tal otro, hacer dos pomodoros de tal oposición. Ya cuando se van acercando los D-Lines, pues, ya es distinto. ¿Sí? Ya a usted le toca ya trabajar de forma más intensiva. Pero, ¿qué pasa con eso al principio que hizo? Le facilita la comprensión cuando usted acelera. ¿Sí? Entonces, muchachos, esto es relacionado con la ley de Parkinson. Que la ley de Parkinson, ¿qué creen que es? De hecho, habla acerca del trabajo, se expande hasta llenar el tiempo disponible hasta que se termine. O sea, ¿qué pasa con esto, muchachos? Entonces, usted le coloca en una tarea, ¿qué dice la ley de Parkinson? Que realmente usted le puede dar una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, y el trabajo va a durar eso. También habla acerca de la burocracia. La burocracia es un sistema que cada vez está creciendo más y ya ocupa el espacio de tiempo asignado. ¿Sí? De hecho, la burocracia tiene una característica. Si uno la estudia. Muchachos, la burocracia, este sistema, por ejemplo, la burocracia puede ser estudiada a través de grafos, a través de redes complejas. Yo he leído artículos sobre mi trabajo de maestría que hablan acerca de que la burocracia puede modelar como un sistema complejo, o sea, una red compleja. Una red compleja es un grafo que uno le estudia cosas y uno encuentra que eso crece, 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 crece y crece hasta que el sistema colapse. ¿Qué es el sistema colapse? Uno pues encuentra ciertos comportamientos en el grafo cuando el sistema colapse. ¿Sí? Por eso es que me gusta este curso bastante porque pues tiene mucho que ver con mi test. Entonces, muchachos, por ejemplo, miren lo que está pasando con Android. Miren a ver si es cierto. Se usa para referirse a los sistemas informáticos, los datos se expanden hasta tener el espacio disponible para el almacenamiento. ¿Qué pasa con Android? Es un ejemplo. Usted tiene un celular que compró hace un año y medio. Y al principio no, que tengo unas 5 gigas libres. Y usted mira ahora, con las mismas aplicaciones, 3 o 2. O 150, a mí me llegó el punto que llenó. ¿Sí? Y toca ya empezar a no actualizar. Entonces, muchachos, eso también pasa. Que los sistemas informáticos cada vez crecen más. Y usted le pone más capacidad y la terminará ocupando con el tiempo. ¿Sí me siguen la idea? Entonces, bueno, muchachos. Entonces, muchachos, miren esto. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo que se dispone para su realización. Los gastos aumentan. Y eso les va a pasar a ustedes cuando comiencen a trabajar. Por eso es que uno debe ser cuidadoso. Ustedes ahora sobreviven pues con algo muy modico, la mayoría. Pero cuando empiecen a trabajar, sobre todo en nuestra área que hay tanto trabajo. Ustedes van a recordar su estilo de vida anterior. Y ustedes se van a preguntar a sí mismos, ¿cómo pude vivir así? ¿Sí me siguen la idea? Ustedes cuando empiecen a trabajar, sus gastos van a expandirse hasta comerse el sueldo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Uno qué pide? Un aumento. ¿Y qué pasa con ese aumento? Sí. Entonces uno debe combatir eso, ¿no? Y el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia, ¿cierto? Entonces, bien, muchachos. Bueno, hay muchos. Y también tiene que ver con qué. Con la procrastinación. Bueno, muchachos. Entonces, preguntas aquí sobre esto de... Ya les digo. Tienen preguntas de... Espérenme, cambio otra vez. Bueno. Entonces, muchachos, ya hablamos mucho del resumen de representación de grafos. ¿Cierto? ¿Cuántas representaciones tenemos? ¿Matriz de qué? De adyacencia, ¿cierto? De matriz de adyacencia. ¿Qué tenemos? Tenemos... ¿Para quiénes? ¿Para? Grafos simple. ¿Qué más? Pseudografos, multigrafos, lo mismo. En este contexto, ¿qué más? ¿Grafos? Dirigidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con los pseudografos y grafos simple? Que ustedes van a encontrar aquí, ¿qué? Que hay una... Hay una simetría, ¿cierto? Hay una simetría entre la triangular superior y la triangular inferior. En los pseudógrafos es ignorar la de los buques. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Una matriz de adyacencia, ¿qué es? Sencillamente, usted va a mapear filas y columnas como vértices, ¿cierto? La fila es el origen y el destino es la columna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A, B, C, D, lo que siga. A, B, C, D. Entonces, en grafos simples, ¿qué pasa? ¿Hay un 1 o hay un 0? ¿Hay un 1 cuándo? Cuando hay una arista. Cuando hay una arista. Por ejemplo, tenemos una arista entre A y B, ¿cierto? Entonces, va a haber un 1 de A hacia B y de B hacia A. Si no existe arista, entre un par de vértices colocamos 0. ¿Qué pasa en pseudógrafos? Cuando ustedes tienen entre A y B bastantes aristas. ¿Qué pasa? Se cuenta. ¿Cuántas aristas tenemos acá? 3. Entonces, ustedes van a tener aquí, ¿cierto? A, B, C, A, B, C. Entonces, entre A y B y 3 y B allá 3. Y si hay un bucle, ¿cómo lo contamos? Como 1, ¿cierto? Y ahora, ¿qué sigue? ¿Grafos? Dirigidos, ¿verdad? Ahora, tenemos la de grafos dirigidos. ¿Cómo trabaja? Si tenemos una arista dirigida entre A y B, ¿cómo se representa? Exactamente lo mismo. A, B, C. Bueno, aquí sigue. A, B, C. Aquí sigue. De A hacia B hay una arista. ¿Qué colocamos? 1. Y de B hacia A, 0. Porque no hay una arista en el sentido de B hacia A. ¿Sí me sigue nadie, cierto? Bien. Y otra representación que tenemos es la matriz de incidencia. ¿Qué es la matriz de incidencia? ¿Qué mapeamos? ¿Mapeamos qué? En las filas, ¿qué tenemos? Vértices. Y como ya dijeron, en las columnas colocamos las aristas, ¿cierto? Entonces, las columnas siempre deben sumar dos. ¿Por qué una arista conecta? Dos vértices. ¿Cierto? Entonces, vamos acá. Entonces, tenemos A, B, bueno, lo que sea. Y las aristas, pues, ustedes las pueden etiquetar como quieran. Pero, pues, yo las etiqueto como E. E1, E2, E3. Entonces, por acá hay un 1 y hay un 1. Por ejemplo, esto representaría esta situación. De A y B, y esta arista la llamamos E1, ¿cierto? Entonces, siempre esta sumatoria va a dar 2, ¿cierto? Siempre va a dar 2. ¿Por qué eso es un indicio que es una arista? Si les da otra cosa, la matriz está mal. Y finalmente, tenemos que, la tercera representación más común. Listas de adyacencia, también conocidas como listas de aristas. No están en las diapositivas, pero, pues, no hay mucho que decir. Si usted tiene este grafo, por ejemplo, ABC, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a mapear? A, B y B, C, ¿cierto? Esto también funciona para grafos dirigidos. Para grafos dirigidos, la gran diferencia es que esto tiene sentido. ¿Qué quiere decir? A o B o B o A es lo mismo. Pero en grafos dirigidos, ¿qué pasa? Ya tienen sentido. Vamos de A hacia B o de B hacia A. Listo, muchachos. ¿Preguntas aquí? ¿Qué le eché bastante chacharaboy? Bien. Entonces, ya para la próxima clase ya empezaríamos con conectividad. Pues, que eso requiere ver los espacios. O, muchachos, requiere un buen cafecito de su parte. Bastante largo. Largo, largo. Yo aspiro que la próxima semana acabemos grafos. Y la última semana sería... Ah, no. Quedan dos clases de grafos. No, no. Hay tiempo. Dos clases de grafos y una clase de... De árboles. Algo a lo que les debo aclarar es que la próxima semana ya tenemos quiz. ¿Listo? Iniciaré. Como muchos llegan tarde, yo no voy a aclarar, entonces el quiz será después del descanso. ¿Sí? Yo no me voy a estresar porque no me voy a pelear. Tiene que ir tarde. Pero, sencillamente el quiz lo hago después de clase. ¿Cómo va a ser el quiz? Va a ser... Puede ser una o dos preguntas, solucionarlo. Las preguntas, ¿cómo van a ser? Esperen una pregunta de análisis. Por ejemplo, la que les hice del grafo. Cambio un grafo. Calcule las aristas por... Teorema, cheque. Puedo preguntar más que todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Deben saberse las nomenclaturas. Cat sub n, doble sub n, set sub n. Deben saberlo ya. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, pues... Pauso aquí.